Hay quienes se ganan la vida con el sudor de su frente y hay quienes se dedican a refrescar con paletas de hielo a las personas que optaron por salir de paseo a los alrededores. En Terrenate nos encontramos a un paletero que junto a su carrito de helados busca el pan de cada día. ¿Siempre viene de Nogales hasta acá, Terrenate? Nomás en estas fechas, la Semana Santa nomás los tres días, viernes, sábado y domingo nomás. En esta parte sí, en estos días sí. No faltó el vacacionista desesperado por disfrutar de una paleta de limón que interrumpe la entrevista con nuestro amigo paletero. Aprovecha la oportunidad para platicarnos de lo bien que se la pasa con su familia cuando salen de paseo. Claro que lo estamos disfrutando aquí, con toda la familia. ¿Por qué no el bello toso? ¿Por qué el bello toso? El bello toso no, aquí hay agua y todo para los chamacos y todo, agradable para estar bañándose y todo. Sin embargo, aquí estamos disfrutando todo en familia. ¿Y viene cada temporada? Cada temporada, cada 15 días, digamos, en su posición. Cada 15 días y pues aquí tenemos amistades aquí en la mesa y pues aquí estamos, al presente el cañón. Y después de la interrupción, seguimos charlando con el vendedor de frescura y nos comenta que es preferible trasladarse desde Nogales a los sitios de esparcimiento para no quedarse sin ganancias varios días esperando hasta que la gente regrese. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Dulce Bustamante.